Llegó la edición número 38 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual. Me encuentro desde el Auditorio Centro Bático, donde conocimos los nominados, así que yo súper contenta de ser parte de los periodistas en esta rueda de prensa. Ustedes no se me vayan, que aquí les tengo todos los detalles. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Los nominados a Mejor Telenovela o Serie son Emma Reyes, de La Huella de la Infancia, Señal Colombia, la nieta elegida de Canal RCN y La Reina del Flow 2, de Teleset y Sony Pictures Televisión para Caracol Televisión. A la Mejor Miniserie, Carasca de Telecafé, Hombre de Dios de Quimera Estudios para Telecaribe, Mil Colmillos HBO Max, Natalia, Sistema de Medios Públicos del Minitick, Turbia para Telepacífico. Mejor Director de Telenovela, Serie o Miniserie. Jaime Osorio por Mil Colmillos para HBO Max. El 24 de diciembre, el director falleció a los 46 años de edad, al aplicarse la eutanasia por un cáncer que sufría desde hace más de 5 años. Kirch López, Andrés Felipe López y Harold Ariza por La Reina del Flow 2, Luis Alberto Restrepo, Emma Reyes, La Huella de la Infancia, Señal Colombia, Mario Rivero por Si fue gol de Yepes, Telecaribe, Rodrigo Lalinde, Consuelo González y Alejandro Castaño por La Nieta elegida de RCN Televisión. A la Mejor Actriz Protagónica de Telenovela, Serie o Miniserie. Bastante reñe de esta categoría. Carolina Gaitán por Mala Hierba para Stars Play. Carolina Ramírez por La Reina del Flow 2 para Caracol Televisión. Consuelo Luzardo, 1977 para Canal 13. Juliet Partao, Natalia de TC10. Valeria Emiliani, Emma Reyes, La Huella de la Infancia, Señal Colombia. Hoy con el Mejor Actor Protagónico de Telenovela, Serie o Miniserie. Alberto Cardeño, Arenas para Minitique. Carlos Torres, La Reina del Flow 2 para Caracol Televisión. Claudio Cataño de Mil Colmillos. Elkin Díaz, Infierno en la Torre Negra para Telecafé. Waldo Urrego, 1977. Mejor Actriz de Reparto de Telenovela, Serie o Miniserie. Esmeralda Pinzón, Emma Reyes, La Huella de la Infancia, Señal Colombia. Lina Tejero por Chichi Patos de Caracol Televisión para Netflix. Marcela Benjumea por La Nieta Elegida de Canal RCN. Y Sara Pinzón de La Clave del Sol. Y yo voy con el Mejor Actor de Reparto de Telenovela, Serie y Miniserie. Alfonso Ortiz, Clave del Sol para Canal 13. Tras casi una semana luchando por su vida, murió en la noche del 12 de noviembre de 2021, tras sufrir un infarto en plena grabación. Carlos Alberto Mariño, Mil Colmillos. José Lombana, Emma Reyes, La Huella de la Infancia. Juan Manuel Restrepo y La Reina del Flow 2. Ramiro Meneses, Café con Aroma de Mujer. Mejor Actriz Antagónica de Telenovela, Serie o Miniserie. Carmen Villalobos por Café con Aroma de Mujer. Diana Wiswell de La Reina del Flow 2. Catherine Porto por Mano Dura. Nicole Santamaría por Emma Reyes, La Huella de la Infancia. Queda Victoria Hernández, 1977. Yo voy con el Mejor Actor Antagónico de Telenovela, Serie o Miniserie. Diego Cadavid, Café con Aroma de Mujer. Juan Pablo Barragán, Hombre de Dios. Juan Sebastián Calero, Emma Reyes, La Huella de la Infancia. José Lombana, La Niña, Julia. Lucho Velasco de La Reina del Flow 2. Actriz o Actor, Revelación del Año. Catalina Gómez por Emma Reyes, La Huella de la Infancia. Gregorio Urquijo por La Nieta Elegida. Yeka Garcés por Chichi Pato. Juan Sebastián Palau por La Reina del Flow 2. Keyler de La Voz por Mano Dura. Nominados a la categoría de Noticieros, Programas Periodísticos. Y el Mejor Noticiero Nacional, Noticias Caracol 7PM. Noticias Uno y Red Más Noticias. Entonces, al Mejor Noticiero Regional o Local. City Noticias hicieron 90 minutos. Sistema Informativo de la Antioquia Noticias. Telecafé Noticias de Telecafé. Mejor Presentador de Noticias. Claudia Palacio, CMI, La Noticia del Canal 1. Felipe Aramburo. Sistema Informativo de la Antioquia. Juan Diego Alvira de Noticias Caracol. Sandra Isabel de City Noticias. Y Patricia Pardo de RTVC Noticias de Alcolombia. Bien. Mejor Presentador o Presentadora de Deportes. Andrea Guerrero de Noticias RCN. Georgina Alejandra Ruiz Sandoval. Coga. Coga Rueda por el Mundo. Jaime Dinas de Telepacífico Noticias Telepacífico. Juan Felipe Mejía Medina de Teleantioquia. Ricardo Orrego de Noticias Caracol. Caracol Televisión. Vamos con Mejor Producción de Entretenimiento. Y los nominados son. Bravísimo de City TV. El Podcast del Canal 13. El Tele Letal de Redmás TV. Tenemos que hablar nuestra tele internacional. Y te recomiendo de Teleantioquia. El Mejor Presentador o Presentadora de Programas de Entretenimiento. Andrea Cerna por Desafío de Vox. Claudia Bamón por Masterchef. Laura María Galindo por RTBC Noticias. Marcelo Cezanne por Bravísimo. Y Santiago Rendón de Crear Tiene Ingenio. Mejor Producción Audiovisual Infantil. Amarillo y Violeta de 3D, 3Dados Media. Basic o Basset de Signos Estudios y Señal Colombia. La Voz Kit del Canal Caracol. Profes Melos de Teleantioquia. Y Sander de 3 Tercios y Señal Colombia. Bueno, entramos a Mejor Programa Reality o Concurso. Hay muchos compitientes. Arrieros Somos de Telecafé. A Varias Manos para Capitales. Sistema de Comunicación Pública. Expedición Cóndor de los Andes. Cuarta temporada Señal Colombia. Actor X del Canal RCN. La Voz Senior para Caracol Televisión. Vamos ahora con la Mejor Producción Audiovisual de Humor. JP Experience de Riaño Producciones. Dos de la Culpa, segunda temporada de Canal de YouTube. Monólogo Sin Propina 2021 de Telemedellín. Profesor Super O Idiomático en la Era Tecnológica. Temporada 5 de Señal Colombia. Y sí fue Gol de Yepes de Telecario FM. Bueno, Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional. Alana de la Rosa. Ema Reyes. Francesa Miranda. Hany Vizcanio. Enfermeras. Canal RCN. Jesús Alejandro Gutiérrez. Arenas. Y Luis Rafael Solano. El Hijo del Cacique. Caracol Televisión. Ahora vamos a presentar en las categorías que el público vota. Mejor Producción Online. Mejor Serie de Ficción Web. Mejor Influencer con Contenido Audiovisual. La Mejor Producción Favorita del Público. El Mejor Talento Favorito del Público. Con eso concluimos 40 categorías de los nominados de esta versión número 38 de los premios India Catalina. Un fuerte aplauso para todos los nominados. Esperamos que sea un completo éxito esta versión. Y bueno, también agradecer el esfuerzo de quienes hacen posible estos premios después de que el año pasado también fue virtual. Y yo quiero que ustedes me cuenten aquí en los comentarios cuáles de estas categorías más les llamó la atención. ¿A quién les gustaría ver con ese galardón en la mano? Y todo lo que ustedes me quieran compartir los voy a estar leyendo. Síganme en todas las redes sociales como Maritza Ariza Periodistas. Les envío un super abrazo, un beso y nos vemos nosotros en un próximo video.